Y escuchen esta historia, un hombre de 73 años decidió enterrarse en protesta por la falta de oportunidades de trabajo para él y sus hijos. El ciudadano vive en el sector de Tocaimita, en la localidad de Usme. Andrés Zapata, muy buenas tardes. Usted se encuentra en este lugar, ¿qué otras razones tuvo este hombre para hacer lo que hizo? Hola Juan, para usted, muy buenas tardes y para todos los televidentes. Pues otro de los temas que a esta persona le afectaba fue que hace unos meses fue víctima de robo. No solamente los ladrones le robaron sus pertenencias, sino también el tema, el sustento, cómo trabajaba él y fue herido con arma cortopunzante. Pero también solicita que se le dé educación a su hijo. Él es Luis Miguel López, tiene 73 años y lleva dos días enterrado en la sala de su propia casa en protesta por la falta de empleo y para que otros adultos mayores del sector de Tocaimita sean atendidos por las entidades correspondientes. Para que no se olviden del adulto mayor, esa es una parte. Y la otra que a mí me atracaron y quedé sin lo de poder trabajar el planta que tenía para mis materiales. El señor López lleva toda su vida realizando artesanías y vendiéndolas. Sin embargo, hace unos meses cuando se dirigía para su casa, fue robado y herido más de 12 veces con arma cortopunzante. Ya quedamos sin dinero ni nada, somos en las pobres extremas. Vive hace dos años en la parte alta de Usme y tiene dos hijos. Su sueño es tener una microempresa. Poder ayudar a mi hijo y a mis nietecitos que ya tengo. Aunque anoche la Secretaría de Integración Social y las entidades del distrito lograron desenterrarlo, él volvió a meterse bajo tierra y dice que estará ahí hasta recibir una solución. Voy a llegarle yo a las personas que tengan un buen corazón, que quieran ayudarme para la microempresa, que el día que yo la tenga yo los serían los primeros que llamarían. Al lugar ha llegado el distrito con su oferta institucional. La Secretaría de Seguridad y la Tropa Social insiste para que el señor Luis Miguel acepte lo que ofrece el programa de adulto mayor. Hace pocos minutos el señor Miguel aceptó la oferta institucional y en este momento se encuentra siendo valorado por parte de la Secretaría de Salud. Allí decidirán si es trasladado a un centro médico para continuar toda esta oferta institucional. Andrés Zapata, Noticias Capital. Noticias Capital.